Aquí llega este impresionante gladiador Integrante de los Estetas del Aire Se mantiene en equilibrio Surcando las alturas No le importa poner en riesgo su vida Para complacer a todos sus seguidores Él jamás se le raja a nadie porque es ¡El Valiente! Encapuchado Llega hasta este cuadrilátero Se mantiene en una línea Entre esta técnica y la oscuridad que lo persigue Inspirado en las grandes figuras de la lucha extrema Llega TITAN Muestra A todo el respetable Es una bomba Su nuevo luz Desde pequeño Ha mostrado una furia para la pelea callejera Pero aquí lo tenemos Así En esta faseza de todo un conquistador En esta faseza de todo un conquistador Meneando Una mano en la cintura Sus más de cien kilos Una mano en la cintura De pura sabrosura Que se escucha en la cintura Que se escucha en las palmas Porque así Domina la pasarela Al puro estilo De la bomba De la familia Alvarado Nieves Llega Super Porky Brazo De plata Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Este tema anuncia la llegada De una pesadilla dentro del Consejo Mundial Open Gangnam Style Ellos son símbolos De una invasión Aquí en la Arena México Disfruten De este gran personaje Así Domina el estilo rudo Carismático Con ustedes ¡Cranio! Y por supuesto Le acompaña ¡Mike! Retoma el camino Que lo vio nacer Maneja un estilo Agresivo Es triunfador de las grandes empresas De la lucha libre Por supuesto Poseedor de un plumaje Paloado en oro oscuro Extrovertido Así es Mister ¡Mister Puggy Love! Dejó su máscara En el 80 aniversario del Consejo Mundial A raíz de eso Muestra una agresividad Muestra una agresividad Incomparable Ha ganado Más afición Tiene el control Y por supuesto el poder Y este escenario Se convierte en una pista de aterrizaje Para recibir Al grande predador del aire ¡Volador ¡Junior! Y ya estamos En esta lucha Que es lo estelar Saludos para Doña Pilar Para el flaco De la iguana Para el jarocho Para Don Pedro Espinosa Y también para Roberto Rivera Alias El volador de Tarango Juan Maldar Esto se va a poner candente Pero dame el dato Claro que sí Pues mira este Brazo de plata Luciendo ese look Ya que el Rey Escorpión Se encargó De dejarlo así Hace unos cuantos días Y pues precisamente Esa lucha Se la dedicó El brazo de plata A su hermano A Juan Alvarado Recientemente fallecido Así es Esa batalla En Super Libre Plus Que le gana el Rey Escorpión Aquí estamos viendo Al ídolo De la lucha libre Mexicana El ídolo actual El depredador del aire Volador Junior El hijo de Remo Manda Volador ahora Enfrentando a Titán Este héroe mitológico Gran luchador También es científico Que está teniendo Viviendo Un momento increíble Es una batalla En Reluos Australianos Donde aparecen invasores Donde aparecen consagrados De la talla De brazo de plata Y donde aparece El punto Y aparte De la lucha libre Volador Junior Enrique Sánchez Vera Así es Ahí están Están ya trenzados En este duelo Volador y Titán Allá Casi al centro Del cuadrilátero Se van hacia una esquina Pero ya van otra vez Hacia el centro Del cuadrilátero Y ándale Le castiga el brazo Rápidamente Volador ahí Haciéndolo efectivo Desde muy temprano Para tratar de poner en orden A este que es precisamente El Titán Carlita de la Cuesta Exactamente Tiene que venir Más el look que saca El look que saca diferente Siempre Volador Beno Este que es el depredador del aire Juan Maldá Dame el dato Claro que sí Pues así debe de ser Si quiere modernizarse Y quiere subir mucho más En la lucha libre Qué bueno que ofrezca Estas variedades Al público Aquí vemos ahora Mister Águila Enfrentar A la corazón De Bolsillo Valiente Ahí la derribada Por parte de este científico Chaparrito Pero la verdad Es pura calidad Este exponente De la lucha libre Tapatía Amante de este deporte Y también fanático Número uno De los potros De hierro del Atlante Aquí estamos viendo A Valiente Enfrentar A uno también De los magníficos Luchadores Que tiene el Consejo Mundial De Lucha Libre Que siempre aparece Con nuevos Nuevos Bríos Mi estimado Enrique Sánchez Vera Hoy Pues la verdad Espectacular También El modelito Que saca Mister Águila Así es Espectacular Y el Valiente Ahí tratando Como de embrujarlo No sé qué es lo que Estaba haciendo Ahí el público Encendido Y ahora viene El brazo De plata Contra cráneo Más o menos Del vuelo Mi querido Juanito Maldá Sí De mucho tonelaje Estos dos Grandes gladiadores Fíjate el cráneo Que tiene A su favor La máscara del infierno Y también la de steel O sea dos tapas De luchadores También que eran Pesadísimos Pues se los puso En su lugar Y ahí cráneo Toma la delantera Sobre este Que es El brazo de plata Ahora más El taco Que le acaban De acomodar Y el baile De este cráneo Excelente Luchador Ahí tenemos El look también De Mister Ahí está Esta pasadita Que realiza Brazo de plata Se le vuelve a dar Ahora la japonesa Lo va sobre las cuerdas Vámonos El centón El centón De la apuesta No puede ser Lo dejó Hecho Papilla Al cráneo Y a caguas Aquí adelante Está Pero sabroso También Mira nada más La ranita Y vámonos Recio Se acaba de finiquitar Esto Mi querido Sancho A ver Roberto López Carlita de la cuesta Qué manera De finiquitar La primera caída Ahora tenemos Precisamente Al público Disfrutando De la mejor Lucha libre Del mundo Aquí en esta catedral Que es la arena México El tigre hispano Siendo testigo De lo que se está Realizando todavía Sobre el depredador Del aire Ahí valiente Y brazo de plata Querían Pero no Ahí el Mister Águila Yo ya no sé Si le van a zafar Un brazo O una pierna Porque de un lado Está precisamente Mister Águila Y del otro Estaba brazo de plata Y también El valiente Ahí está El depredador Del aire Y la victoria Es precisamente Para ellos Carla de la cuesta Platícame El recuento De los daños Este momento Sublime Donde era Este ser Don asesino El que destruirá La humanidad De cráneo Con su puesto El señor Referentivo Hispano Hacía su cuenta Sagrada Y mira Esta manera De valiente De llevarse Con todo El depredador Del aire Tengo miedo Tengo miedo Enrique Sanchulvera Así es Vamos a la pausa Señor López Olvera Si no le cambies Siga habiendo la lucha Que si es lucha Aquí por cadena 3 Ya volvemos Queridos amigos La belleza Hecha mujer Desde Venezuela Para todo el mundo Y es Betsabe Que hoy luce Espectacularmente Atraveada Para todos ustedes Cheque usted Nada más Esta majestuosidad De fémina escandalosa Mi estimada Venezolana De lujo Oye un besito Y un saludo especial Para alguien que te ve Semana tras semana Como es Nuestro querido amigo Iván Sánchez Iván Sánchez Te mandó Un beso En donde quieras Ay dolor Ya me volviste a dar Iván No dejes de ver la lucha Que si es lucha A través de cadena 3 Y también Saludos para todos ustedes Continuamos con más Betsabe Invita Que bueno que estás con nosotros A continuación La segunda caída Y regresamos Con esta que ya es La segunda caída Y nos depara Muchas Pero muchas emociones Juan Maldad Dame el dato Porque ya salió Brazo de plata Si el brazo de plata Que ahí de los Alvarado Nieves Es el único Que a nivel Individual Logró el campeonato Mundial de peso Completo O sea que fue Una estrellita más Que colocó ahí A su dinastía Una leyenda viviente Este brazo de plata Uno de los integrantes De los mosqueteros Del diablo Que familia Esa gran dinastía Que iniciara Don Chavita Crucial Estamos viendo A Cráneo Vader Enfrentando a Valiente Con ese mortal Se quita bien el rufián Y ahora aparecen ya Los tres rudos en escena Atención De un lado para otro Mira Valiente Aquí lo van a recibir No pero nada Nada para nadie Aquí lo tienen Que va a pasar con Valiente Lo depositan así Con esa deslucadora Moviéndole las ideas Moviéndole todo el mundo Ahora aparece como un gallito De pelea Alte titán Pero ya le acomoda Su tremendo sopapo Guadeñazo Y todo tipo de manporro Ahí viste el águila A donde lo llevan Lo llevan a la pasarela De la verdad A la pasarela En estos momentos Carla de la rudeza Porque aquí viene titán Ay, 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 ay Dice Mr. Águila Que se le detenemos otra Y la gente dice Que sí Está emocionada Viendo la rudeza En su máxima expresión Qué castigo Le detiene el brazo A Tigre Hispano Quiere hacer de las suyas Como debe de ser Vemos esta repetición Enrique Santander Exacto Ahora lo vemos Como vuela Y cae De fea manera Y le dolió Hasta el alma Y acá ya de una vez Por lo pronto El volador Dice Qué traes Qué traes tú Camigo Super brazo De plata Dice Pues ahorita Mira la mano No puede ser Jueva el lato Por favor Dime algo Dame el lato Vamos Porque mira nada más Ya quien le baja de encima Mije time A las alturas El Mije Castigando brazo de plata Cuinta de Tigre Uno, dos Tres segundos Esto se ha empatado Se ha empatado Porque brazo de plata Es el capitán De forma relampagueante Ahí con el Mije Tres y un cuarto Están arriba del cuelatro Por parte de los rudos Y tres por parte de los técnicos Vamos Antes de que veamos La repetición Les digo que mañana Bueno después de esta función Vamos a ver la gran función De boxeo Desde Whisky Dukan Después La película Y mañana Mañana domingo Nueve de la noche Cadena Tres Deportes El señor Carrillo Señor López Ovea Señor Veraza Y más tarde A las diez de la noche Miguel Carlitos Quirós En Cadena Tres Noticias Y a las diez y media Mi corte informativo El noticiero Más changón De la televisión No se puede usted perder Esta programación Roberto López Ovea Platícame Recuento de los daños Aquí revivimos El momento La magia De la lucha libre Se le ha proyectado Mije para castigar Con esta planchititita Abrazo de plata Cráneo Vader Aparece para el conteo Toques de espaldas Planas Tres segundos El capitán Brazo de plata Suficiente veneno Para los técnicos Otro ángulo De como proyectaba Cráneo Vader A Mije Yoda Uno Dos Tres Cadena Tres Y así Se dan las cosas Vamos a una pausa Ya regresamos Con la definición De la batalla Aquí En la lucha Que sin lucha Hola que tal Soy Bexadeh Quédate conmigo Viendo aquí Por el consejo mundial La mejor lucha Y regresamos Con la tercera Y definitiva caída De esta lucha estelar Juan Maldad Dame el dato Pues si ahí veíamos Al Mr. Águila Que aunque Perdió su incógnita Ya hace algunos ayeres Pues su calidad La sigue demostrando Y está convirtiendo En un rudo Número uno Incluso Gerardo Mendoza Ingresó Para esta batalla Con esa máscara Que perdiera Ya como decía Juanito Maldad En contra Del último guerrero Están despachándose Con la cuchara grande Los rudos Carla de la Cuesta Castigando Al de Guadalajara Jalisco Titán Si Que ha subido Que subió Más bien Como el espuma Y que ahí Se ha quedado Y que ha demostrado Que tiene toda la calidad Para estar En las luchas estelares No Y no dejan al valiente Y se enoja Está bien enchilado Del valiente Pero ahí Mientras Mister Águila El invasor Hace de las suyas Con este joven Que está Sufriendo Las inclemencias Mendoza Así es Ahí Mister Águila No le da permiso Carla de la Cuesta Voy contigo De hacer absolutamente nada Miércoles 30 de octubre A las 20 30 horas El CMLL El Consejo Mundial De Lucha Libre Estará en la arena Querétaro De Querétaro Por supuesto Y con todas las estrellas Del Consejo Mundial Ahí Hasta allá Hasta tu ciudad Hasta Querétaro Te esperamos Hay que ir Hay que ir Hay que ir a Querétaro Tan hermoso señor Ahí el valiente Reclamándole a este excelente Réfere Que es el tigre hispano Mientras que el público Está absorto Viendo Al depredador Del aire El volador Junior Que ya ha dejado Le pide relevo Gerardo Pero le dicen Tiene que tocar El esquinero El que le va a dar El relevo Si no no vale Por eso no han dejado Ingresar A valiente Ya se enojó También brazo de plata Pero no puede ingresar Que no le diga Que no lo haga Ahí el tigre Ve nada más Ahí Esta cabritera Que acomodó El depredador Del aire Ahí a Titán Y ahora Están dándole Con todo Maestro Sánchez Vera A este Titán Aguas el cráneo Uno Dos Dos y medio Oye saludos Para Edgar Enríquez De parte de su novia Yadira Que también manda Saludar a toda La familia Enríquez Ahí están Los saludos De Yadira Ahí tenemos Carla De la cuesta A la hora del montonote Lo que te gusta A ti En lo que se refiere A estos rudazos Ahí Nuevamente Es este joven El que está sufriendo Ve este antebrazazo Impresionante Que le propilan A Titán Mientras Parecía Sí La guillotina Durísimo Castigo Ahí dejan Al pobre Titán Uno Dos Y no No es el tercero Porque ya se metía El valiente Y no puede terminar Le va a dar Le va a dar Aguas Y ahora surte A los dos El volador Tanto Al brazo de plata Como al valiente Llega A ver ¿Por qué si se mete El mister Aguas Fíjate Nada más Ahí Porque no son Los brazos Vamos a hacer Lo que se nos dé Nuestra gana Se van a hacer Ni que nada Ándale Castigo de cráneo Señor López Olvera Por andar de metiche Abrazo de plata Le acomodaron las ideas Y le pegaron En la panchita Aquí vamos a ver Cómo no se lo esperaba Y de pronto Tremendos patadones De un hombre Que calza Del patorce Ese es Crano Vader Ahora están los rudos Ahí Haciendo de las suyas La hora del montonate Atención Porque está sufriendo Titán Que ahí estamos viendo Cómo Aquí reacciona Tremendo patadones En reversa Ahora enfrenta Volador Junior De estos dos jóvenes Que están viviendo Momentos increíbles Ve usted Este hombre Es un equilibrista De los cuadriláteros Y aquí viene Y con estas Pinzas espectaculares Volantil integrado Así está dejando Volador Junior Gerardo Mendoza Ve nada más A valiente Cómo se está llevando A Mister Águila Y ahora Manda Cráneo Sobre su compañero Y vámonos Vamos a ver El centón Vamos a ver El centón Cien tiros De brazos Y violencia ¡Ahí los acaba De planchar Y de nueva Cuenta Lo van a robar Sí, ve nada más ahí Ya se quitaron Porque ya no iban a aguantar Pero el vuelo 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 Qué planchita sensacional Y aquí viene Aquí viene Volador Junior Van Kroker Rompiéndolo Comunidad De valiente 2-1 2 segundos 3 segundos La victoria Como debe ser Por supuesto Como se debe De entender La lucha libre Para el bando De los rudos Ahí está Maestro Sánchez Vera Platícame Platícame el recuento De los años Pues ahí vemos Precisamente el vuelo De Super Borg De brazo De plata Ahí sobre el cráneo Pero vean Nada más aquí A Mr. Águila Con esta cabritera Después El backtracker Que le aplica Bien sabroso A el valiente Que ya no pudo Recuperarse Y de esa manera Estaban cayendo Los técnicos En este combate Así es que ahí Están alzándole Los brazos Ganan los técnicos En esta ocasión ¡Rudo Sánchez Vera! ¡Perdón! ¡Rudo Sánchez Vera! ¡Rudo Sánchez Vera! Amigos de Cadena 3 Ya se ha terminado